Chinita, al escenario Cumplea lo feliz Que deseamos a ti Cumplea lo feliz Que deseamos a ti Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Oye caballero Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Buena Chinita, Ruk feliz Cumpleaños Buena Ruk Saluda mi gran amigo Lurigancho Feliz cumpleaños Chinita Ahora si repetimos el nemita Suéltala Cumpleaños Feliz Que deseamos a ti Cumpleaños Feliz Que deseamos a ti Ayero Feliz cumpleaños Chinita Chinita una palabrita Una palabrita para las amistades Por acá Chinita A ver Sus amistades la están saludando Le están dando los mejores deseos 2024-2025 Por favor ¿Qué importa el beso de hipocresía? Pero Pero Vamos a decir ¡Vaya! ¡Sabor! No mientas corazón Que yo sin ti Que no quisiste cuando la conocí No mientas corazón No mientas corazón Que se muere Si la quiero la querés disfrutar No se muere ¿Qué voy a hacer? Pero no vale sufrir por un querer No se muere Ya no pasó Pero no malo querer decir Que no No mientas corazón Que yo sin ti Que no quisiste cuando la conocí Ya no había Pero no mientas corazón Que se muere Que si la quiero la querés tú También No se muere No se muere No se muere ¿Qué voy a hacer? Pero no vale sufrir por un querer No se muere Ya no pasó Pero no vale querer decir Que no Ya sale Ya sale Ya sale Ya sale Que rico Ya sale Los anticuchos Vendiendo Y el príncipe Barco Andorio Ganó a los del escenario Donde está la mancha Mapinera Donde está la gente Echelera A ver Vamos para redes sociales Para la gente En el cono sur Con honor Con el centro Y todo el Perú Bailamos y gozamos De esta manera Y ahora El turno A todas las chicas solteritas A todas las piladitas Ahora Para la gente Para la gente 17 17 la primera Tómale Que rico Sabroso Que rico Sabroso Que rico Sabroso Recuérdame Recuérdame Como la noche Que nos conocimos Recuérdame Pero nada Me recuerda Mucho brincarillo Recuérdame Quiero una boquita De tu amor Perfumada Quiero la guía De tus besos Y no, no quiero nada Recuérdame Recuérdame ¿Eres tú? No Mechita Soy ara Alejata Que nunca me haces tu cariño Recuérdame Recuérdame Que nunca me haces tus besos Recuérdame 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 Mi amor Que nunca me haces tu cariño Recuérdame Recuérdame Que nunca me haces tus besos Recuérdame Ricardito No Recuérdame Mi amor Reguí Mueve Ahora Como esto es todo Como esto es todo 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 Callefina Alezandra Se puede Buena Callefina La Marina Mese Está todo duro Chinita Chinita la primera Feliz cumpleaños Tengo che Chinita Tengo che San Camilo Buena Huicho Y su rosado Y su rosado Juaneto Quiero que me haces tu cariño Quiero que me haces tu cariño Quiero que me haces tu cariño Por llorar yo conmigo Por llorar yo con tu humo Gracias, gracias y amor Quiero que me haces tu cariño No No Sigo Cásito Pelete Agua Ahora Que muero Ahora ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Llegó la diabla! ¡Hoy no! ¡Va a venir un Jairo! ¡Sua! ¡Sua! Hay una chica que no quiero ver Cuando me mira no sé qué sé Dice que me ama y no puede ser el tres Esta noche va a cuidar Dice que me ama y no puede ser el tres Me sigue, me sigue, me sigue cansado Puedo soportar el tres, esta noche va a cuidar Dice que me ama y no puede ser el tres Esta noche miré, esta noche miré, esta noche miré Dice que me ama y no puede ser el tres Dice que me sigue, me sigue cansado Ay basura, ya no Oye, desatorador Oye, tu ojo china, enferma No, me muero Chupón, 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 chupón Me lo queda en la casa y se queda dormido Ani, regreso Eso Me muero Me muero Me muero Uri, ven arrosado, bigote. ¿Dónde están las chicas solteras? ¡A ver! ¡Sí, que es mentirosa! ¿Dónde, chicas te gustan, chicas te encantan, no te gananPark勝 Subo y baja ¡Nome potato! ¡Nome potato! ¡Nome potato! ¡Nome potato! Chacatactá. 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 ¿Dónde están las solteritas? Que levan de la mano a las chicas vírgenes. Chicas que nunca han hecho chuculú Pero por la oreja